Estar informado es una prioridad. Estar bien informados es nuestro compromiso. Reportes365.com, la manera directa de la información en tu idioma. Las escuelas públicas de Minneapolis cortaron lazos con la policía de Minneapolis. Debido a las críticas de la actuación de los oficiales tras la muerte de George Floyd, se exige que los oficiales de recursos escolares sean desarmados y que la policía de Bloomington deje de arrestar a los estudiantes durante el horario escolar. Tras los tiroteos de la semana pasada, donde hubo un hombre muerto y 11 heridos en Uptown y otros dos tiroteos en Minneapolis el día de ayer, el alcalde de Minneapolis, Jacob Ray, y el jefe de policía de Minneapolis, Medería Radondo, dicen que las investigaciones están en curso y se unen más testigos presentando información. El doctor Alba Shahiun fue diagnosticado con COVID-19 a mediados de mayo y perdió la batalla. No se sabe cómo contrajo el virus y durante dos meses antes de ser diagnosticado, trabajó de forma remota supervisando los servicios de salud de los hombres. En otras partes del país, los casos por COVID-19 aumentan y expertos advierten que la pandemia está lejos de terminar. El doctor Michael Husser-Hum dice que no cree que esto disminuye durante el verano u otoño. Las personas se han vuelto a una mentalidad prepandémica y un problema es que las personas experimentan fatiga por precaución. La policía de Minneapolis investiga dos tiroteos de lunes por la tarde donde hubo ocho personas heridas. Después se reportó un segundo tiroteo cerca de la cuadra 600 de West Broadway, cuando cuatro víctimas fueron transportadas a hospitales del área con heridas desconocidas. La policía no ha dicho si los dos tiroteos están relacionados, no se han realizado arrestos y los investigadores aún están determinados qué condujo a los disparos. El Departamento de Educación de Minnesota publicó una guía de 100 páginas para que las escuelas públicas se preparen para tres posibles escenarios escolares en el próximo año académico. Se espera que se tome una decisión final sobre el escenario escolar que se utilizará el 27 de julio. Los tres escenarios descritos en la guía son aprendizaje en persona, híbrido y a distancia. Reportes 365.com fue traído a ustedes por el gentil patrocinio de Professional Services Tax Network, teléfono 612-353-1040. Professional Services Tax Network, la oficina de impuestos de los pequeños negocios. 612-353-1040. La oficina de la Baja , la de la FP. FilANOS P 8 rule 20 22 18